¡Muy buenas tardes noches! Estamos aquí en la calle porque os quiero presentar un nuevo coche. Sí señores, lo estáis viendo, nos hemos comprado un Opel Insignia. ¿Qué es ese mito? Todos los Opels salen mal, sobre todo estos motores Eco-Flex del 2008 al 2015. Recuerden que en este video voy a consultar mi nuevo coche. Vamos a hablar sobre los motores del Opel Insignia, cuáles eran sus problemas, cuáles eran los malos y qué motor es el bueno. No me entretengo mucho más, dale a like, suscríbete al canal y ¡vamos! ¡Manos a la obra! Bueno, está lloviendo muchísimo, por lo cual nos hemos metido aquí en el garaje para poder hablar tranquilamente y explicaros un poquito todo. Os voy a presentar primero. El vehículo es un Opel Insignia 2.0 Eco-Flex, el 140 caballos. No es de los más potentes, pero se mueve bien y se desenvuelve bastante bien. Seguro que el de 180-190 caballos se desenvuelve muchísimo mejor. Pero para el uso que le vamos a dar nosotros, que va a ser un uso de ir a trabajar diariamente y algún viaje que otro, nos es más que suficiente. Es un coche que no gasta mucho, que está en unos 5,8 litros más o menos, según lo llevemos y tal, pero sobre ese Gaston. Ahora ya viendo el coche, os voy a echar unas tomas para que veáis, ya que es un coche que tiene casi todos los extras. Le falta techo solar y otro par de extras. Pero tiene luces automáticas, luces LED, asientos de cuero, asientos calefactables, eléctricos, de todo, pantalla, marco digital, GPS, navegación, multimedia, bluetooth, todo de serie. O sea, un coche que la verdad que va a full. Tiene luego las largas automáticas, las antinieblas bidireccionales... Bueno, un sinfín de extras. Lo que veníamos a hablar, y lo más importante, ¿qué pasa con los motores de Opel? ¿Son tan malos como la gente los pone? ¿O es una fama, un mito que tienen? Bien, pues bien, vamos a empezar a remontarnos un poquito más atrás. Este es un motor, Opel lo hace General Motor, ahora ya no, ahora creo que es de PSA. Lo hace General Motor, y desde el año 2008 al 2016, creo, que sacan el Opel Insignia de este modelo, que da bastantes problemas, entre comillas vamos a ponerlo. Bueno, chicos, pues quería hacer una pequeña parada en este vídeo, porque últimamente estamos transfiriendo varios vehículos, y todos ellos los hemos hecho con Transferencia 24. Es súper sencillo, te metes, os dejo por aquí cómo hacerlo, te metes en su página web, pones los datos del comprador, los datos del vendedor, echas dos o tres fotos al DNI, a la ficha técnica del vehículo, y nada, mira por aquí, vamos a abrir, ¿vale? Y en 20 días, 15 días, tenemos la ficha técnica en casa, ¿vale? Sin problemas, sin nada. En 20 días tenemos los papeles originales de la DGT, te vas con el contrato compra-venta en el momento hecho, firmado ya por el comprador y el vendedor, que ya le exime de ninguna responsabilidad al vendedor, y por un precio irrisorio, 24 horas al día, o sea, no tienes que esperar a la gestoría, un lunes, que si voy un sábado ya no está, que si voy un domingo tampoco, olvídate de problemas. Hagas cuando hagas tu transferencia, como si es las 3 de la mañana, rellena los datos, y ya se queda el contrato de compra-venta firmado. ¿Y qué más deciros? Pues mirad, os dejo por aquí, en pantalla, por aquí abajo, un código de descuento, ¿vale? Porque sí, aparte de eso, os traigo un código de descuento, que os descuentan, no sé si 15 euros o algo así, que quieras o no, pues ayuda. 15 euritos menos, eso que os lleváis, y eso que nos beneficiamos todos. Bueno, pues nada, espero que os guste el vídeo, y sigáis viéndolo. ¿Por qué? Porque tiene una junta en la chupona del cárter, que la chupona del cárter, para que no sepa qué es, es lo que coge aceite de la parte inferior del motor, y lo manda a la parte superior, para que el motor tenga aceite continuamente, y no se quede sin aceite, ni estar lubricado. Bien, pues tiene un problema en esa junta, que a los 70, 80, 100.000 kilómetros, según más o menos, gente que con menos kilómetros ya ha tenido este problema, que esa junta se degrada, ya que es de plástico, pierde sus propiedades, se empieza a romper y tal, y la chupona, ¿vale? ya no absorbe aceite, por lo que salta el fallo de motor, y no sube aceite arriba, o no sube con la fuerza que debería. ¿Vale? Entonces, si continúas circulando así, llega un momento que gripas motor. Y los motores de estos coches, no sé por qué, pero eran bastante caros, te estoy hablando de una avería de 5.000, 6.000 euros, o sea, bastante caros. Salía más rentable, llevarlo al desguace, y comprarte otro coche. ¿Qué pasaba? Que si tú no hacías ese mantenimiento previo a la avería, o cuando te saltaba el testigo, parabas el coche y lo llevabas a reparar, es una pieza que vale 12 euros, una junta que vale 12 euros. ¿Dónde está el problema? Porque dices, bueno, 12 euros la compro, se pone y fuera, y 12 euros. No. El problema está, que son 12 euros de la junta, y te cobran 400 euros de mano de obra, ya que hay que bajar todo el cárter, quitar la chupona, cambiar la junta, y volver a montar todo. ¿Vale? Es una labor grande, en muchos sitios te bajan hasta el motor para hacerlo, o sea, es una avería fácil, pero jorobada. Esto no lo tenían todos los OPS Insignia, ¿vale? Desde el año 2008 a 2015, como hemos dicho, sacaron varios modelos, este es de los últimos, este es de 2015, y bien, sacaron varios códigos de motor, pues sí, fueron reparando, o intentando reparar, los males endémicos, que tenían dicho motores. Los motores se dividen por numeraciones, igual que todo en BMW, son numeraciones de motor, el M50, el M47, el BMW, pues el Nen Opel Insignia es el A20, y luego va cambiando los números del final, ¿vale? que eso es un 2.0 Ecoflex. Pues los que tienen la avería, es un DTH y DTJ, los motores que llevan esa numeración, sí o sí, están afectados por el problema de la chupona. Si os vais a comprar un Opel Insignia, mirarlo muy bien, en los modelos de motor, para que no tengáis ese problema. Supongo que si lo compréis con 200, ciento y pico mil kilómetros, este problema ya estará solventado, que no pasa nada, si tú lo llevas al taller, te enseñan la factura, como que se ha solventado, es un motor bastante duradero, y que no suele dar mucha guerra, si tú le haces los cambios adecuados, no suele dar mucha guerra. Bien, pues este modelo que yo me he comprado, es un A20 DTE. Ya es de los últimos modelos, ya está solventado todo, no hay que cambiarle nada, no hay que hacer nada, y el coche ya tiene 236.000 kilómetros. Lo hemos comprado con ese kilometraje, y nosotros ya le hemos hecho 2.200 kilómetros. O sea, ahora mismo andará sobre los 239.000 kilómetros. Y es un coche que solo se le ha hecho revisiones de mantenimiento, es decir, cambio de aceite cuando le tocaba, cambio de filtro cuando le tocaba, amortiguadores, cambio de pastillas, ruedas, y ya está. El coche, como podéis ver, os voy a dejar unas tomas ahora después, no tiene nada, o sea, ningún icono raro en el marcador, no tiene ningún desgaste, es que lo ves por dentro y no parece que tenga 239.000 kilómetros ahora. Os voy a enseñar las imágenes, y es que parece, si te dicen que tiene 100.000, te lo crees. Está impecable y súper cuidado. Por eso me he decidido a comprarlo, porque he estado informándome, y la verdad que estos motores no dan nada de guerra. Pues bueno, espero que os haya resuelto vuestras dudas. Si os queréis comprar uno, pero insinia que no sea ninguno de esos dos modelos, ¿vale? Ni el DTH, ni el DTJ, porque son un verdadero quebradero de cabeza. Si resolvéis eso, la verdad que son motores duros. Y nada, espero que os mola el vídeo. Dale a like, suscribiros al canal, que se vienen vídeos con este tremendo. ¡Suscríbete al canal!